Hola, buenos días. Después de correr 21 kilómetros, empezamos a las 5.10 de la mañana. Miren, este es el resultado. Cuando uno actúa con congruencia, cuando uno le pone ganas. 21 kilómetros aquí en la ciudad de Calapa. Este es con Tokio, puro morena. Aquí los amigos saludando. Gracias. Fíjense que fue una carrera fuerte porque aquí en la ciudad de Calapa es complicado porque hay muchas subidas. Pero yo siempre digo que cuando uno le echa ganas, cuando uno se conduce con disciplina, pues logra lo que uno quiere. Y de verdad, a mí me habían dicho que era la carrera más difícil a nivel nacional. Pues la terminé, no fue el mejor de los tiempos, me hice más de dos horas y media. Cuando hay veces en 21 kilómetros me he llegado a hacer hasta dos horas, dos minutos. Pero la ruta es complicada. Y fíjense que me da mucho gusto que en esta carrera yo veo gente de Puebla, de Oaxaca, de México, de Tlaxcala. Inclusive andaban gente de Estados Unidos, de Kenia, irlandeses andaban en esta carrera. Fue una carrera muy bonita y felicito a los organizadores, al gobierno de estado por haber dado también las facilidades porque hubo mucha seguridad en la carrera. Y así mismo también quiero decirles que imagínense que en esta carrera se les hubiera prohibido participar a la gente de otro estado, a la gente de Oaxaca, a la gente de Puebla, a la de Tlaxcala, a la de Chiapas, a los tabasqueños que vinieron muchos también. Imagínense que se les hubiera prohibido venir aquí a Veracruz a participar. O que nos hagan eso a nosotros cuando vamos a otros estados a participar. Bueno, resulta que ayer en el debate el misógino y clasista de Pepe Yunes se la pasó ofendiendo una mujer. De verdad da vergüenza que un político clasista se maneje como lo hizo este señor. Y yo quiero decirles que esta carrera que les digo que fue bastante fuerte, bastante difícil, yo la quiero dedicar estos 21 kilómetros a todas las mujeres de este país, a todas las mujeres veracruzanas, pero en especial a la futura gobernadora de Veracruz, Arosio Nález. Porque de verdad mis respetos para usted, una persona capaz, dedicada, responsable, como lo dijo usted, madre de familia, una mujer que ama a Veracruz, que sus hijas nacieron aquí en Veracruz, merece todo el respeto de las veracruzanas y los veracruzanos. Nosotros no podemos regresar a esa política vieja de una sola familia, de los Yunes, no lo podemos permitir. Y es una vergüenza que Pepe Yunes siga siendo manejado, que no tenga los pantalones para enfrentar una situación de política diferente. Que si quiere ser gobernador tiene que ser honesto, y para ganar una medalla como esta, no hay que hacer trampas, como lo hizo Madrazo en el PRI, como lo hizo Yunes en el PAN. Estas cuestan, cuestan sudor y dedicación. ¡Viva la medalla! ¡Diputado! ¿En cuál está participando? ¡En cuál! ¡Aquí vamos! ¡Kilómetro 20! ¡Viva la medalla! ¡Ahí! ¡No, ahí, pasando! ¡Felicidades! Esto cuesta, ¿eh? Esto cuesta, no es así nada más. Viva Veracruz, viva la mujer veracruzana, y viva Rocío Nález, vamos con Tokio, puro morena. Miren, esto cuesta, vamos a tener gobernadora, Veracruz lo merece, una gobernadora honesta, y una gobernadora capaz y trabajadora. ¡Viva Rocío Nález, viva Veracruz! Yo voy, pa' que en Veracruz siga la transformación, con Morena y con Rocío Nález, vamos cinco de cinco por Morena todos, con Morena y con Rocío Nález, este dos de junio ganamos la elección, con Morena y con Rocío Nález, pa' que nunca vuelvan aquellos, vota por Morena Yo te lo decía otra vez eso, ay, 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 pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá ¡Saborcito Morena! ¡Jeje! ¡Huy! ¡Huy!